no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones si no has visto el vídeo anterior de noticias dale click al enlace que aparece en pantalla hola gente sean bienvenidos una vez más a este su canal de lol yo soy germy y hoy les traigo nuevamente los cambios venideros para el parche 11.19 en esta ocasión veremos unos cambios muy extensos en cuanto a los buff y más bien cortos en cuanto a los nerf además te recuerdo que este es el parche definitivo que hará ajuste al mundial de wars 2021 pero antes de empezar como siempre te quisiera recomendar que te suscribas ya que subo contenido a diario sobre cambios de parche notas de meta noticias y una gran variedad de material sobre league of legends ahora sí sin más dilación comenzamos muy bien mi gente comenzamos con los nerf a campeones encontrándonos primeramente con el top laner favorito de noguri y quien recibió una skin por salir victorioso en los wars del año pasado y si estamos hablando de kenen que para este parche recibir un nerf en el daño de su q que escalaba de 85 a 265 más 80% de ap ahora será de 75 a 255 más 75% de ap ahora vamos con rice que como todos sabemos en manos de un mid laner de primer tier puede provocar estragos en la mid lane así que al igual que kenen recibe un nerfeo en el escalado de daño de su q que era de 45% ahora será de 40% y en cuanto a su e que tenía un call down de 3.25 a 2.25 ahora será de 3.5 a 2.5 seguimos con zona la recién mini reworkada zona recibirá la mayor cantidad de nerfeos en este parche comenzando por su armadura que era de 28 ahora será de 26 por otro lado corrigen dos bug fix del campeón y aquí es cuando uno dice que juego tan mal hecho ya que la q de zona antes podía golpear a los campeones que no podía ver y con este parche corrigen este error ahora junto a este bug fix también arreglan el de su e acorde de potencia que ahora ya no ignora los efectos de slow ya que por si no lo sabías te podías laudear aunque te comieras la naranja de gunplank o tuvieras el escudo de morgana encima como dije antes que juego tan mal hecho pero como siempre déjame saber qué opinas en la caja de comentarios de tan importante nerf ahora continuamos con otro de los aportes fuertes del juego y es que será que desde que recibió el buff a su r no ha parado de ser la mejor ambulancia de la grieta y es justo por esto que para este parche la curación de su r que era de 150 a 350 ahora será de 130 a 300 ahora hablemos del amo y señor de los words en cuanto a de carrie se refiere y es que honestamente la pesadilla de cualquier equipo en la botlane es un buen varus así que para este mundial le hacen un muy pequeño ajuste a su q que antes tenía un call down de 16 a 10 ahora será de 16 a 12 honestamente no sé si esto se le pueda considerar un nerf muy bien mi gente antes de seguir con los buff a campeones daremos un rápido vistazo como en todos los parches a las próximas skins que llegarán para la versión 11.19 comenzando por decirte que aunque no hay confirmación lo más probable es que estas skins vengan acompañadas de un evento de versus entre portadores del amanecer contra portadores del anochecer morgana portadora del amanecer 1350 rp yone portador del amanecer 1350 rp lilia portadora del anochecer 1350 rp trindamer portador del anochecer 1350 rp kane portador del anochecer 1350 rp que por supuesto para este parche vendrá con skin prestigiosa además la skin de wars 2021 para este año se la lleva jarvan cuarto y también tendrá un costo de 1350 rp si quieres ver estas skins al detalle te dejo un vídeo al final de este o puedes darle clic al enlace que aparece en pantalla sólo no olvides terminar de ver este vídeo ahora sí seguimos con los buff a campeones comenzamos con atrox el señor de los dark in que hace un buen tiempo no tocaban para este parche recibe un pequeño buff al cooldown de su w que era de 26 a 14 ahora será de 20 a 14 por otro lado tenemos acá lesionada ok no mal chiste para este parche acá le recibe amor porque si todos queremos ver a una buena calle en los words y es por esto que su base de regeneración de vida que era de 8 ahora será de 9 y su crecimiento de vida por nivel que antes era de 0.5 ahora será de 0.9 seguimos con chocat el tiranosaurio rex de la grieta también recibe un muy pequeño muy pequeño buff en su q cambiando su cooldown de 7 a 6 segundos en cuanto a fizz que había recibido unos arreglitos en la versión pasada ahora les eran revertidos antes del parche 11.18 por lo demás su e que tenía un cooldown de 16 a 10 segundos ahora será de 16 a 8 segundos continuamos con galio que también recibe un buff al cooldown de su w que era de 18 en todos los niveles ahora será de 18 a 16 en los últimos niveles siguiendo con el orden alfabético hablaremos de gragas que para este parche cambia el escalado de ap de su w que era de 60% siendo ahora de 70% luego tenemos a la recién lanzada wen que probablemente tenga su primera aparición en los words este año aunque para este parche le hacen solo un ajuste a su regeneración de vida base que era de 7 ahora será de 8.5 en el caso de mordekaiser el cooldown de su w que era de 22 a 10 ahora será de 18 a 10 segundos dándole un mejor arranque en el early luego vamos con poppy que bufean su pasiva que antes tenía un cooldown que escalaba de 16 12 y 8 dependiendo el nivel ahora será de 13 10 y 7 basado en el nivel en cuanto a kiyana que ya de por sí está brutal recibirá un ajuste nuevamente en este parche a fines de que aparezca más seguido en la jungla comenzando por su q que antes tenía un daño a monstruos de 125 por ciento ahora será de 150 por ciento en cuanto a su combo de q más c es más acertado a distancias cortas ya que como muchos sabemos a dashes cortos por alguna razón el combo no acertaba ningún target por otro lado renekton también recibe cambios en su vida base pasando de 575 a 590 y su vida por nivel que antes era de 87 ahora será de 92 y ojito este buff que en lo que a mí respecta es un poco extraño ya que ahora la w de renek o más bien su animación se acelera un 13% lo cual hace que su lockout o bloqueo que era de 0.525 segundos ahora se ejecute en 0.375 segundos no sé pero yo necesito saber la opinión de ustedes en los comentarios si esto en verdad es un buff al campeón ahora si nos vamos con un jungler re olvidadísimo las ranked pero ultra valorado en los esports y es que se joani no queda atrás en este parche ya que buffa en el call down de su q que era antes de 20 a 12 y ahora será de 18 a 12 segundos y el daño de la misma que era de 80 a 280 ahora será de 90 a 290 lo que a mi parecer es de los mejores buff entre los campeones nombrados hasta ahora abordaremos al último soporte que será bufiado en este parche y también de los más odiados y si pensaste en ser afín acertaste para este ciclo el call down de su r que escalaba de 120 a 180 ahora será de 160 a 100 en el caso de sion el escudo de su w será más fuerte ya que antes era de 50 a 150 ahora será de 60 a 160 y si gente finalmente llegamos al último campeón que será buffeado que en este caso sería sailas que ya de por sí rompe los huevos para este parche lo rompe más porque su mana base que estaba en 280 ahora será de 310 y en cuanto a su regeneración de mana base que era de 7 ahora será de 8 y sé que muchos de ustedes estarían preguntando qué pasa con los objetos bueno pues para esta ocasión riot games ha decidido que los objetos tanto míticos como legendarios se encuentran lo suficientemente bien para hacer su participación en los words así que por ende para este parche los objetos no recibirán ninguna alteración nerfeo bufeo o ajuste absoluto y listo mi gente con esto concluimos el vídeo de notas de este parche que como se dieron cuenta son más ajustes al cd de cada campeón que daño explosivo en sí mismo como siempre te agradecería que apoyes mi contenido compartiendo o dejando un like para que youtube me tome un poco más en cuenta recuerda que al final de este vídeo encontrarás muchas más noticias de league of legends como siempre te doy las gracias por estar al otro lado de la pantalla te mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo yo chau 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 a chau